¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Contesta! ¡Necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos! Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Aguirre. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Ahí va un regalo! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper en pedazos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero cómo es posible? ¡Suscríbete! ¡Ahí va eso! ¡Cuidado! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Lo siento! ¡Maldito, espérate! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. Poderoso. Poderoso. A Lord Santo... Poderoso. Que serviste. Mejor que... de la mano. De los que estén. Es que... que venga. El otro... ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? Ahí está. ¿A dónde han ido? 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 ¡No te muevas! ¡No te muevas!